Destruzas mi corazón Diciendo que es el adiós Fuiste mi primera vez No sé cómo se vive con este dolor Cuéntale a mi corazón Es un juego por favor Y que no es la última vez Que vamos a sentir el fuego del amor Oh mi amor, oh mi amor No vayas a dejarme triste al corazón Oh mi amor, oh mi amor No vayas a dejarme triste al corazón Si no me quieres seré Una más que se creyó La mentira del amor Eterno para siempre Como cielo y sol Oh mi amor, oh mi amor No vayas a dejarme triste al corazón Oh mi amor, oh mi amor No vayas a dejarme triste al corazón Oh mi amor, oh mi amor No vayas a dejarme triste al corazón No vayas a dejarme triste al corazón Oh mi amor, oh mi amor No vayas a dejarme triste al corazón 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 Diciendo que es el adiós Fuiste mi primera vez No sé cómo se vive con este dolor Oh mi amor, oh mi amor No vayas a dejarme triste el corazón Oh mi amor, oh mi amor No, no vayas a dejarme triste el corazón Oh mi amor, oh mi amor No vayas a dejarme triste el corazón Oh mi amor, oh mi amor No vayas a dejarme triste el corazón Oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor, oh mi amor